Nos fuimos nosotros por nuestra parte, la productora, el don Alejandro, este, el Fernan, el Roque y yo, ¿no? Entonces nos fuimos, pero nos tuvimos que ir en mi camioneta, ¿por qué? Porque no quise subirme a un avión, y menos en estas fechas, ¿no? Nada que ver, entonces, y aparte por lo del ojo y todo, dije, no, 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 en el carro, bueno, pues que nos vamos, pero fuimos, íbamos hasta Tulum, hermanitas, que nos hacemos así, yéndonos rápido, pues como día y medio, ¿no? No, sí, bueno, como día y medio, no sé, porque nos vamos parando y así, ¿no? Bueno, pues ahí nos fuimos, iba manejando el Fernan, y entonces ahí vamos de madre ardiendo, ya llegamos hasta, el primer día nos fuimos, ay, no, que nos fuimos a Villahermosa, porque le dije al Fernan, vámonos a Villahermosa, que es como la mitad, y este, ahí nos quedamos, para que no sea tan pesado, y al otro día nos seguimos, ¿no? A Mérida, o ya, ya depende, como, como te sientas, ¿no? Dice, ok, entonces nos vamos a Villahermosa, y llegamos ahí por, no sé, la tarde-noche, es ahí siete de la, es como siete de la noche, porque ya estaba oscureciendo, y entonces, oigan, un hotel, pues que, de esos ya saben de, 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 que tienen nombre y categoría, no sé cuántas estrellas y así, y se veía de afuera muy pipirinos, entonces ya llegamos y todo, todo bien, y entonces, este, como llevaba a mi Roque, me dicen, es que la habitación de usted va a estar en la parte de abajo, y la de ellos en la parte de arriba, porque el perrito, porque tiene un patio o un jardín, no sé qué cosa tiene, ¿no? Le dije, bueno, está bien, no pasa nada, ok, y entonces ya vamos, ¿no? Me van a dejar a la habitación, y ahí vamos, hermanitas. Hagan de cuenta que abrimos una puerta y entramos a otra, a otro, a otro, a otro año, a otra década, o sea, acá estábamos en el dos mil veintidós, y allá estábamos en, en, en mil novecientos ochenta y cinco, así, viejo, 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 la parte de abajo donde me iban a poner, ¿no? Bueno, donde me pusieron, y aparte caminar, y caminar, y caminar, y caminar, y caminar, mi habitación era la última de lo último, ¿no? Es decir, que estaba lleno el hotel, y que no sé qué bueno, oigan, hermanitas, bueno, pues ya. Resulta que entonces, nos metemos ahí, bueno, ya dejó, dejó todo acomodado, y todo bien, y ya nos, no, no, íbamos a salir a cenar, y resulta que de repente, estaba bien fría la habitación, la apagó, ¿no? Ah, ya regresaste, Filipe, ya estás desgrabado. Ya, 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 ya no vamos con aquí en New York. Estoy escuchando tu historia del, tu historia del motel. Bueno, hubiera sido un motel, hubiera estado mejor, Filipe, pero no, bueno, cállate. Que entonces, este, les digo a ellos, pues ya vayan ustedes a prepararse, yo me preparo, y ahorita nos vamos ya a cenar. Ah, sí. Entonces, estaba bien fría la habitación, y que checo el aire, ay, apáguenme el aire, ¿no? Porque me alcanzaba a ver. Entonces, me lo apagaron, ya, así, bueno, ya. Me meto al baño, se queda Roque afuera, en la cama, ¿no? Acostado. Me meto al baño, Filipe, cuando regresó, está prendido el aire, pero al máximo, al máximo, así. Pero te lo habían apagado. Sí, pero yo, pues de eso que sales y dicen que no me lo apagaron, ahí no, quién sabe. Bueno, pues yo no supe qué pasó. Bueno, pues ya lo volví a apagar, ¿no? Bueno. Entonces, ya nos fuimos a cenar y todo, ya normal, bien. Regresamos a la habitación que dio onda, esta del fondo, del fondo a la derecha, ya saben. Y cuando abro la habitación, otra vez el aire a todo lo que da, bueno, los vidrios, así escurriendo. Tú, Filipe. Oye, pero si estaba apagada, pero ¿por qué está prendida? Pero ¿por qué esto? Bueno, oigan, ¿van ustedes a creer que no tenían ni lámparas el hotel? Digo, digo, la habitación. Bueno, yo no la necesitaba porque ni veía, pero si la está necesitado, vale gorro. Bueno, ya. O sea, otra vez apagar el aire y todo y dije, pues no ha de funcionar. Si no funciona ahorita les aviso a los del hotel, ¿no? Bueno, no, ya nos dormimos Roque y yo. Oigan, hermanitas, da la madrugada y que entonces de repente me habla Roque y me despierto. Y entonces Roque, así viéndome, ¿no? Y yo, Roque, ¿qué tienes? Duérmete. Nada, nada, nada. ¿Y qué tienes? Y nada. ¿Y qué estás viendo? Porque volteaba a ver hacia un lado. ¿Qué estás viendo? Y así viendo él intensamente. Oigan, pues no era un méndigo fantasma que había en la habitación, Filip. ¿Cómo fantasma? Un hombre, un hombre que estaba allí en la habitación, te espantaba. Pero a quien estaba pregando era Roque, es el que no dejaba dormir. A mí sí. O sea, yo me dormía, pero de repente me despertaba y así. Y entonces cuando me despertaba veía como que alguien estaba ahí sentado y ya después ya no, así, pero nada más la sombra, ¿no? De por sí ya ves que no veía, pero menos así. O sea, yo le echaba la culpa a que no veía bien, ¿no? Bueno, pues que resulta, hermanitas, que mi pobre Roque no pudo dormir toda la noche por ese méndigo desgraciado, ¿no? Que le empecé a mentar su madre. Ya estaba yo a grito abierto, haz de cuenta que estaba haciendo una limpia. A mentadas de madre tenía el fantasma ese. Lárgate ya, hijo de tú, no sé qué. Pero ni miedo me dio, me dio mucho coraje, Fili. De que no dejara dormir a tu Roque. Oye, yo, pero ¿no fuiste a la recepción a reclamar eso, a decirles que alguien me de cuarto? Fili, era sacarse la fregada. Ay, ¿cómo iba a salir? Me iba a un hoyo. Me iba a salir. Y me iba a la alberca. No, pues me tuve que aguantar. Allá oigo algo, no sé qué es. Pero aparte, George, tú hacía en tu papel de niña bien. O sea, que el hotel era bueno, no era cualquier cosa. Muy pipiris nice, pero bueno, oigan, no, 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 no. Bueno, en cuanto amaneció, me bañé y ya les marqué. Les dije, ya vengan por mí porque ya me quiero ir de esta habitación. Ya me sacaron horas y que me fueron a liberar. Y nos fuimos tú, Fili. Dije, ahora donde se me venga pegado este desgraciado. No, que le miento otra vez su madre antes de salir. Le dije, ¿y aquí te quedas? Yo no te quiero conmigo, desgraciado, infeliz. ¿Quién sabe qué era? Pero una vibra, Fili, tan fea. Ven, explórame. Acaríciame. Por lugares escondidos. Que te invito a descubrir. Como a Ana Gabriel le echamos tantos frijoles porque se puso a hablar de política. Imagínate si a Ana Gabriel nos hubiera mentado la madre. No, 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 no. Que por cierto, Ana Gabriel, mira, como quiera, lo quita, lo quita, lo que tú quieras, pero que se va a presentar en junio en el Olimpia de París. Sí, sí, sí va a ir un millón. En el Olimpia de París, donde estuvo Lola Beltrán. Lola Beltrán. Hace como 30 años estuvo. Que ese Olimpia de París es hermoso, hermanita. Hermoso ese lugar. Fuimos, ¿te acuerdas? Y me había anunciado, Fili. Sí, pues sí. Y anunciado ahí tu nombre. Ay, qué padrísimo. Yo sí quiero. Ahí hay que ir al show de Ana Gabriel allá. Estaría bueno. A ver, si no, nada más estamos tú y yo aplaudiendo y pidiéndole otra, otra, otra. Imagínate. Ay, no. Bueno, pero como sea, como sea, ya se va a presentar, mi George. No cualquiera. Sí, yo gritándole, bonjour, Anita. Ahí vamos, hay que juntar unos 10 y vamos. Ay, nos iba a llenar. Nosotras somos mujeres que también tenemos derecho a pasarla bien, a disfrutar. Uy, a mí me han puesto los cuernos tantas veces, pero a esta edad todavía tengo 70. Todavía quiero coger, dice. Así dijo Laura. Así me quedé, Fili. Así me quedé. Así. Dice que porque anda bien urgida. Imagínate, si tú estás bella, cinturada y nada, de nada, pues ahora la otra. Pues menos. No, pero, pero ese sí, todavía le dice, por eso yo agarré a Cristian, que estaba muy joven también. Ay, qué picada soñadora, ¿eh? Les voy a subir esas partes del video de ayer. Lo voy a subir a las redes para que vean cómo dice que ella también quiere sentir. Bueno, terminó del lado de la señora de la que se fueron a quejar. Déjala que lo haga donde quiera. Ella puede disfrutar. Para eso tenemos. Necesitamos sentirnos vivas. Como tu canción esa que luego cantas, la horrenda que de Daniela Romo, ¿cómo es? Explórate, explóralo. Ven, explórame. Acaríciame. Por lugares escondidos. Que te invito a descubrir. Ay, pues sí, Fili, para eso se hizo el cuerpo y es gratis. No, sí. No te cobran. Bueno, a veces sí. Todos no te cobran, Fili. Bueno, a ti a veces. Bueno, no te han querido cobrar, acuérdate. Acuérdate cuando no te quisieron cobrar. Ay, no. Ay, doña Laura, ya controles. No les nervios ya. Todas andamos igual, pero hay que ser respetuosas. Pero tú dijeras, bueno, la chamaca de 30 años, ¿no? Por ahí, pues dices, sí, está en la edad y todo. ¿Ya los 70 en serio, doña Laura? Pues a todas se nos antoja, pero no hay que decirlo tan. Bueno, una cosa es que se te antoje y otra cosa es que lo grites con desesperación y angustia. Así, exacto, con desesperación lo grito. No. Fíjense, hermanitas, este fin de semana resulta con que se festejó un año más de la inauguración del Mercado Escuadrón 201. Tú dirás, ¿y eso qué es, no? O eso qué tiene que ver en la vida. Bueno, pues que es el mercado donde yo hice mi vida, mi infancia. Ay, Dios mío. Mis primeros casos. Así como Talía presumía que iba al mercado de allá de la Santa María la Ribera. De verdad, Santa María la Ribera, yo al de la Escuadrón. Sí, Billy. Ahí en ese mercado es donde iba a las tortillas con la jarocha. Donde me compraban los zapatitos con doña Esperanza. Donde iba a las cebollas con doña Juanita, le llamaban. También íbamos a comprar ahí, este, la, la, ¿cómo se llamaba? El hígado, hígado, tripa, este, todo, todo, todo eso también allí. Bueno, todo, pues ahí era el mercado que usaba mi mamá para diario, ¿no? Entonces diario andábamos ahí de madre ardiendo en ese mercado. Entonces, bueno, yo sabía que en marzo era el festejo. Y ahí íbamos todos los días de festejo para que nos regalaran la cubeta, la escoba. Ah, la bolsa, sí. La quítara, la bolsa, el bote de la leche que era usado en aquellos años, ¿no? Ay, no, pues salíamos llenos de cosas, tú, Billy, con toda la clientela. También comprábamos los nopales picados, así bien padre. Este, la verdura ya lista, ya nada más para hacer la sopa. Uy, no, hermanitas, yo andaba ahí bien padre, bien a gusto. Y aparte pasaba por las carnicerías, me chiflaban los hombres. Ah, sí, está bien. Sí, así eran los de ahí. Que creo ya, ya ni hay carnicerías ahí, pero bueno, les mando besos hasta la doscientos. Oigan, pues resulta, hermanitas, que ahí hubo festejo, les digo, el sábado, porque era el aniversario, ¿no? Entonces, rápido, les piden a todos los locatarios un... Ay, bueno, ahí vendía mi papá, vendía ahí verduras, y tomate, y tomate, chile, este, ¿cómo se llama? Este, cilantro, perejil, este, ajo, de todo eso, tenías un puesto ahí en ese mercado. Sí, ya cuando había dejado de vender las gelatinas, ya subió de puesto, entonces ya vendía todo eso. Ya con local y toda la cosa. Era un local de toda la parentela de los Carvajal, entonces, bueno, pues ahí estuvo mi papá. Bueno, pues resulta que cumple el año, y le piden a todos los locatarios que un dinerito que para hacer la fiesta, ¿no? Todos los locatarios se preparan, Filip, con los regalos, y aparte, te avisan a todo mundo que vayan temprano, porque van a cerrar temprano también. Ahora hay de chiquilla, de chiquilla, comprando sus pepinos. Eso está bueno. Bobo, lelo, quita eso, tarolas, despedido. Qué bobo. Y sin liquidación, además. Ay, no, filia, a mí me gusta. Acariciame, con manos locas enloqueceme, con uñas y sonrisas, ámame, ¿no ves que estoy muriéndome? Acariciame. Oye, pero, no, no, sí, pero a mí me gustaba cómo cantaba la María Conchita, que parecía que cantaba en partes, porque decía, Acariciame, con manos locas enloqueceme. Y esa es la historia. Oye, George. Carmen Gertrudis Tobar Grau, dice, Gigi, mañana sábado es la elección de Miss Universo dos mil veintitrés. Besos para tu equipo desde Caracas. Ay, gracias, hermanita. Oye, pues mejor para la otra hermana Irma Miranda, este, para apoyarte te voy a mandar, este, el, el, ¿cómo se llama lo que me hicieron? El mural, y mejor hazte la capa con mi cara, ¿verdad, Philip? Ahora y salgo yo. Imagínate, lo más bueno, para Halloween estaría bueno. ¡Eliminada! Y gritan, eliminada. ¡México! ¡Bye, bye, México! Ay, no, no sea fea. Deberían nacer el Miss Universo, señor, y ahí, pues, sí puedes participar, mi George. ¿No? Sí. Yo por mí voy al Miss Universo de ahí, del Espartacus, bien feliz participo. Ay, me vale bono, si no creo que voy por el Internacional. Ay, no es lo mismo. Ahora es del... Sí, el del Espartacus. ¿Hacen? ¿Hacen ahí en el Espartacus? ¿Eh? ¿Sí hacen ahí en el Espartacus, el Miss Universo? ¿En serio? Y el Mister, el Mister, este, dos mil veintitrés, y salen unos en tanga. Ay, no. Y todas. Ay, sacamos las paletas. El ocho. ¡Ay, no, no! ¿Ha sido de jurado? ¿En serio? No, todas, somos jurado, todo el público, las hermanas, estamos... Ah, y salen ahí. Ay, me llevo el otro día, que escogieron a otro que no nos gustaba y que ni se le veía nada. Uy, empezamos de pleiteras. ¡Praude, praude! Ay, todos gritando. Sí, fili, apoyamos a nuestros amigos. Oye, llévame al Espartacus, yo lo quiero conocer, llévame. Vamos, ahora que tengamos un fin de semana libre, vamos al Espartacus. Sí, llévame. Ya sé, ya sé con quién vamos a ir. Con una hermana. Vamos a grabar ahí, hermanitas, en el Espartacus. Ay, sí, aquí. Órale. Sí, 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 vamos. Pero nos metemos al cuarto oscuro y que te metan mano, Filipa, que sepan... ...deberías conocer a Dios en tierra que no. No. No sé, me pongo un calzón, un calzón duro y a lo mejor sí. Pero un calzón chino. Fíjate que yo un tiempo trabajé con un cantante que nadie conoce, ¿no? Pero bueno, ese cantante que se sentía galán de galanes, ¿no? Y pues normal, ¿no? Canta muy bien, eso sí. Pero pues una cosa es que cantes bien, otra que te sientas el más galán. Bueno. Claro. Y de repente una vez fuimos a, no sé, a algún lugar lejos, ¿no? Ya sabes, en carretera. Y entonces ahí vamos tú, Filip, de platica y platica, lo que tú quieras. Todos los que íbamos en la camioneta. Y ya después de un rato, pues ya que te empiezas a cansar y todo, y que se empieza a dormir uno, ya sabes. Y de repente, pues se quedó dormido. Bueno, pues ya. Bajamos la voz, pues, para que se durmiera y ya, punto. Pero pues iba normal, ¿no? Ya sabes que te recargas así, vas durmiendo. Pero pues ya cuando el sueño te gana, te gana, Filip. Ah, sí. Entonces ya, de repente, cuando vemos, ya había hecho así, ¿no? Ya iba así. Entonces te dices, ay, no vaya este pobre a cabecear, no se vaya a pegar en el vidrio o algo así, ¿no? Y todavía le metieron una almohadita acá atrás, pues, para que estuviera cómodo, ¿no? Bueno, ni cuenta, se dio de la almohada. Y entonces ahí va colgado así. Ay, tú, Filip, cuando de repente yo me quedé también dormido. Y cuando abro los ojos, tú, Filip, no, que pego un gritote. ¿Tú? Porque yo, que pego un gritote, porque abro los ojos, todos estaban durmiendo. Y volteo a ver si él ya había despertado. Y cuando volteo a ver, no parece que traía una rata. Que resulta que se le despegó. Yo ni sabía que tenía así, tú, Filip. Que se le despegó de aquí. Y entonces lo traía acá. Lo traía acá. Y luego daba vueltas el chofer y se iba pa' acá. Y luego se iba pa' acá. Y yo abriendo los ojos pensé que era una rata, hermanas. Ay, no, que le iba a pegar así. Muérete, muérete, muérete. Yo le iba a pegar en la cabeza. Pensé que era alguien que se le había subido. Los tacones y agarrara taconazos a la rata. Ya cuando desperté a todos, porque él ni se despertaba, tú el sueño había empezado. Y entonces no podía yo ni hablar pa' decirles. Yo nomás les hacía señas que así, que así, que así, ¿no? Yo dije, pues que alguien le quite ese animal. Pues ya se asomó alguien, ¿no? La productora creo que se asomó. Y entonces, este, me dice, ¿no traes cola loca? No. Le dije, sí traigo la cola, pero no es tan loca. Bueno, bueno. Y ya entonces tú, Billy, que ya, este, con un, como, como de estos palitos, como un, como un palillito. Que le, que le fueron agarrando así, y le fueron haciendo así, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, jalando, jalando, jalando. Justo cuando terminan ya de volverle a acomodar, él se despierta así, pero, pero ya sabes, o sea, viene así, y hace así, ¿no? Ay, me quedé dormido y empieza a ser así. Ya se acomodó acá, que le había quedado como una cola de caballo. Y ya, ya fue cuando, ay, es que me quedé dormido. Ay, sí, nos dimos cuenta, tú no te apures. Nosotros aquí estábamos platicando bien padrísimo, yupi, yupi. Así. Ay, no, pero un susto que yo creo que de ahí me dieron, me quedaron problemas en el corazón, tú, Billy. Imagínate, vengo bien, y de repente una rata en mi auto, ay, no, la frieguen, pero, bueno, en fin. Oigan, no, oye, Billy, ¿cómo vas a creer? Fíjense, fíjense nomás la fregadera, fíjense nomás. Resulta que me llegó una invitación para participar en una película, o no sé qué cosa. Ay, yo era en una película, la pulquería 2. Una de piqueras, homenaje a Doña Irma. Ahora, para una película, ya tú, la actriz de la corcholata. No, ya, Cris, estudié con Eugenio Derbez y Silvia Derbez, ¿les guste o no les guste? Ah, sí, a ver, ¿llora con un solo ojo? Bueno, pues sí. Ay, pues es el único que me llora. Aunque quisiera llorar con los dos. Ya nomás le llora uno. Perdón, Dillon, perdón, perdón. Fíjense, hermanita, me escriben, ¿no? Que para que participen no sé qué cosa. Y yo dije, bueno, pues no sé si es el protagónico, el antagónico. A lo mejor voy a hacer a Doña Catalina Krill, o qué sé yo, para qué persona. Soraya Montenegro, ahora. Maldita lisiada, ¿no? Entonces yo les respondo el mail y les digo, ay, necesito que me manden información, los libretos, para checarlos y ya les respondo, ¿no? Yo no voy a aceptar así nomás porque me digan, tú, Filipe. Sí, sí, sí. No, yo tengo que leer los libretos. Y entonces ya. Me responden. Y entonces me dicen, no, pues que somos este, hola, me llamo tal, 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 y te queremos invitar a participar en este proyecto así asado. Este, que se va a llevar a cabo en tales países y en tales lugares y no sé qué. Si te interesa más información, firma el contrato de confidencialidad. ¿Cómo vas a firmar un contrato? Como a ver. Y entonces me mandan un contrato de seis hojas, Filipe. Ay, no, eso no es confidencialidad, eso ya debe ser mi herencia, mi testamento. Que firme seis hojas. Bueno, y a final de cuentas, ¿de qué se trata el proyecto? Pues quién sabe, porque no me dicen que porque no firmo de contrato y que soy bien chismosa, que no me pueden decir, dicen. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo me van a invitar a un proyecto que no sé qué proyecto es? ¿Y cómo, y cómo voy a aceptar si no sé qué proyecto es? Imagínate, al ratito te salen con que es una 3X. Ay, bueno, si es una porno, la acepto. Pero que me avisen con quién voy a estelarizar. Ay, sí, ya te van a decir. Tú elige, tráete al Fernan si quieres. Ay, yo, el Fernan. No, al medio metro. No, oigan, así la fregadera. No, pues ya todo el mundo está haciendo contratos de confidencialidad. Pero a mí esas jaladas, no. A mí me dicen de qué se trata y les digo si sí o no. O a mí con que me digan, no puedes decir nada, pues no digo nada, ya. Pero así hasta más dudas me ponen. Pero sí, hermanitas, me querían para que para un gran filme internacional. Ay, Dios mío. Ya me veía yo ahí en Monaco, tú, Fili, con Salma Hayek y con todas ahí en la alfombra. Con tu pulparindo. Vine a presentar mi película. Ay, no, Fili, a mí me gusta. Acariciame, con manos locas enloqueciame, con uñas y sonrisas, ámame, ¿no ves que estoy muriéndome? Muriéndome, acariciame. Oye, pero, no, no, sí, pero a mí me gustaba cómo cantaba la María Conchita, que parecía que cantaba en partes, porque decía, acariciame, con manos locas enloqueciame. Una noche loca, ves otros besos, olvide tu boca, mancheta imagen me perdí yo sola, y esa es la historia. Fue una noche de copas, una noche loca, ves otros besos, olvide tu boca, mancheta imagen me perdí yo sola, y esa es la historia. Fíjate, lo que sea de cada quien con esa canción, la María Conchita, sí se sacó un diez millón. Hombres, mujeres, quimeras, yo creo que a todo mundo, a todo mundo nos ha pasado vivir una noche loca, mi yo. ¿Nunca te ha pasado que despiertas y dices, ay, Dios mío, ¿dónde estoy? Ay, no, pero no se refiere a eso, Fili. Ay, ¿cómo no? ¿Cómo no? No se refiere a que hay con lo que, hay lo que me aventé, nunca dices así la canción. Bueno, pero yo creo que a todos sí nos ha pasado, ¿a poco a ti nunca te ha pasado? Sí, que te despiertas y digas. Oye, oye, le digo, oye, ¿ya amaneció? Ay, yo me tengo que ir, salí corriendo. No, mira, de que ya amaneció lo de menos. Es una noche loca, Fili, una noche de copas. ¿Y quién eres y dónde nos conocimos, cómo te llamas? O sea, sí, Fili. Sí, sí, a mí. No, una vez que me agarré una así de, de, así de, ¿cómo se dice? Pues, pues, como, ¿cómo se dice? De cruising, este. Hora de cru. Pues no resultó, no resultó que ya quería que yo le diera a esta loca. Ay, no, que la corro. Ay, no, la corré, Fili. Y le dije, Fili, ponte tus calzones y vete. Adiós. Ay, no, 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 no. Lo de menos, lo, George, lo de menos era decir, bueno, órale, pues, voy. Pero, ¿con qué ojos? No. Pues, no, mi George, pues, ¿con qué? Así que. Habiendo cuatro centímetros de placer, precios. Hay peores que yo, Fili. Ya me enteré de otros que están peores que yo. No, cuenta el chisme. Peores. Peores. Son famosos. Bueno, el Sebastián Ruris, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Ay, entérselo. Dice por aquí, Lili, vayan a los clacoyos con salsa, pero voto para que esta vez, dice la Fili, no los tire. ¿Cómo va a tirar? Oigan, tiró un montonal de clacoyos, como veinte clacoyos, la pobre señora estaba. No, dijo, ahorita ya le avancé, lo que sea de cada quien. Ahorita ya me tiren lo que sea rápido. Y este llega perdido. ¿De qué vas a querer? Y dase así, mire. Y adiós, clacoyos. No, tú como veinte, como cuarenta clacoyos. Y todavía le dice a la pobre señora, ahorita se los levanto. Ay, no, se hace así. Che, Lelo. Dice. Ay, no, Dios, no, puras vergüenzas. Dice, ¿y qué pasó con tu ídolo? No, idilio, con el doctor Roth, ¿en qué van? Dice, ya te besó. Ya te besó, dice. Y don Alejandro. Lúcia lo besó. Y don Alejandro encontró ofertas de vestidos. Pero ya vimos que el dinero no lo es todo en la vida. Ya se dio cuenta, Omar. Mira, mira que está. Así dicen que ahorita está en la oficina viéndome cómo cuento el chisme. Ay, qué tío, Omar. Te estaba diciendo, amor. Necesito seguridad, Omar. Ay, sí. Protégeme del mugrero. Que te mande a la Guardia Nacional como al metro, ¿no? Ahora resulta. No, ven tú. Ven tú. No me mandes a nadie. Déjalos trabajar. Bueno. Y tú, Fili. Que no pudo. No pudo ninfa retener al hombre. Entonces ya terminaron. Pero lo extraño es que ninguno de los dos ha dicho. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tampoco han dicho. Ay, este le deseo lo mejor y es una linda persona y eso. ¿Por el suegro metichón sería? Ay, no. No, ese señor, ¿qué? Cuando hay amor, ¿qué nos importa lo que diga el suegro? No, no, no. Ahí, ¿quién sabe qué pasó? Tampoco me importa. Lo importante es que ya está libre, hermanita. Tampoco me importa. Está libre para nosotras otra vez. Mira, Omar, este mensaje va para ti. No soy... Pero Omar García Harfuch. No, el otro. Salte ahorita. Salte ahorita. No, oiga, no te vayas a confundir. Ahorita llega a tu casa. Omar. Omar. Ay, no. No, 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 no. Omar García Harfuch. Hijo de María Sorte. O sea, para que... Y secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Para que no nos confundamos. Bueno, Omar. No soy millonaria. Tampoco soy una rica. Pero soy una verdadera hembra. Para tipos como tú. Hola, verdadera hembra. Sí, Filipe. Sí, te lo demuestro. Que me ponga a prueba. Tres días a prueba. Y si no te gusta... Ah, mira. Dirías tú, qué lista. Bueno. Hermanitas, ¿quién va a querer? A ver, díganos en los mensajes. ¿Quién quiere? Aprovechar la única oportunidad que tenemos. Pero hasta salivaste. No, no, no. Con un besito, aunque sea. Ahí revisando el Twitter y todo. De repente, me apareció un pedazo de video de Gustavo Adolfo Infante. Sí, el mismito. El periodista de las exclusivas. El patitas de Molcajeta. La Tabata. El medio metro. Como le quieran llamar, ¿no? Bueno. Pues resulta con que este... Ay, tú, Filipe. Ahí decía algo como que acosado. O una cosa así, ¿no? Y ahí voy de madre ardiendo. Dije, ay, ¿de qué será tú, Filipe? Empieza a contar lo siguiente. Dice que se fue a comer al Fisher's de no sé dónde. ¿No? De satélite o no sé de dónde. A un restaurante que vende pescado. Bueno. Que iba con Gilberto Barrera. Su gran amigo director de TV y novelas, ¿no? Entonces, que ya se fueron a comer ahí. Que estaba come, come, come. Y de repente, pues, de eso que te dan ganas de ir al baño. Entonces, le dijo al compadre. Ahorita vengo, compadre. Voy allá al baño. Ah, sí, compadre. Ándele, disfrútele. Y se fue. Tabatita, ¿no? Llega al baño, Filipe. Se pone en el migitorio. Que eso me recordó otra historia que tú contaste un día, Filipe. Pero dice él que se puso en el migitorio. No sé si en el migitorio de adultos o el de niños. Esa parte no la sé. Obvio. Obvio que en el de niños, pues, si no alcanza el otro millón. No friegue. Pero bueno, se puso ahí en el migitorio. ¿No? Y entonces ahí estaba. Ya saben, ¿no? Y entonces dice él que de repente llegó otra persona, otro muchacho o señor, o sabrá Dios que era, y se paró ahí en el otro migitorio. Y entonces el otro día empezó a... Ya saben, ¿no? Y entonces resulta con que... A ver, pero en esa parte yo no lo entiendo. Yo siempre que voy, veo a los hombres que están nomás viendo pa'l frente. Y se ven pa' abajo pa' guardársela y ya. Pero solamente cuando vamos de liga a los baños que son crossing, pues, es cuando andamos mirando pa'l otro lado, ¿no? Hacia los descarados. Pero normalmente, pues, yo no veo ni que volteen. Bueno. Pero resulta que acá sí, el hombre volteó, Filip. Y entonces que está así, voltea, se le queda viendo. Y entonces le dice, ¡no mames! Le dijo. Y entonces el pedacito estaba así. Ahora sí que el pedacito estaba con el pedacito ahí. Y entonces volteó así a verlo pa' arriba, porque era alto el otro y este chaparrito. Y entonces voltea a verlo y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, ¡no mames! Que eres tú, Gustavo, el periodista de las exclusivas. Y entonces Gustavo está así agarrado. ¡Sí, soy yo! ¡Hola! Y le dijo, ¡hola! ¡Ay, cómo estás! ¡Que uy, te admiro mucho! Le dijo el de las... Y entonces Gustavo, ¡ay, muy bien! Y seguía, ¿no? Yo no sé cuánto había tomado, porque, bueno, ya sabes que sí toma mucho, ¿no? Pero, pero... ¡Ah, mucho! ...muyendo mucha agua. Y entonces agarra y dice, yo te admiro mucho, ¿no? Eres único. ¡Qué exclusivas! Las únicas, irrepetibles, ¿no? Eres lo mejor, eres lo máximo y no sé qué, ¿no? ¡Ay, muchas gracias! Ya ven que es sencillo, ¿no? El Tabatita. Gracias, gracias. Y que le dice Tabata. ¿Y cómo te llamas? Y le dijo, ya le dio su nombre, ¿no? ¿Cómo se había llamado? ¡Ah, ok! Y ya se empezó a guardar su cosa. Y ahí va, la Tabata a lavarse las manos. Y dice, este, bueno, gracias, nos vemos. ¡No, no, no, no! Espérate, espérate, le dijo el hombre. Y ya se guardó su cosa y ahí va, ¿no? Entonces ya está Gustavo lavándose sus manitas chiquitas también. Y entonces agarra y dice, este, el hombre. ¡Oye, Gustavo, no, no! Es que de veras no puedo creer que estés aquí al lado mío. ¡No, no, no, no! ¡Qué cosa más espectacular, no! Le decía, y entonces que le dijo Gustavo, este, ay, gracias, gracias, pues ya, ¿qué ando? Este, bueno, ya me voy, adiós, ¿no? Y así va a salir del barrio. Y que entonces le dijo el hombre, ¡ay, no, 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 no te vayas! Te quiero pedir un favor, le dijo. Y le dijo, este, dime. Dijo, ay, nomás es un favor, un favor. ¿Cuál? Te quiero besar los pies. ¡Ay, no, no, yo no! Los piecitos. Y entonces que le dijo el otro, ¿qué? ¿Cómo? Le dijo, que te quiero besar los pies. Dios, yo te admiro, te quiero besar los pies. No, 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 ¿cómo crees? Muchas gracias, ya me tengo que ir. No, 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 te quiero besar los pies. Ven, 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 te quiero ver. Y que este entonces se agarraron a las dos de las manos y que daban vueltas en el baño. Que te quiero besar los pies. No, 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 te quiero besar los pies. No, no, no. Y que ahí andaban. Hasta que entró un señor y que les dijo, ya, chamacas, cálmense, aquí no es este juego de niños. Ya sálgase. Y que los sacan, ¿no? Y entonces ya se va para la mesa. Se sienta. Y entonces le dice el compadre, ¡te tardaste, compadre! Y ya ves que hablan así ellos, ¿no? Y entonces el otro le dijo, ¡ay, es que no sé si te contara lo que me acaba de pasar! ¡Ay, Dios mío, qué pena! ¡Cuenta, cuenta, compadre! ¿Ligaste por allá o qué? Le dijo el otro. Dijo, no, cállate. Que me encontré un fan que dice que me admira mi carrera de 36 años de periodista de las exclusivas, únicas, irrepetibles, de primera mano, le dijo. Y entonces que le dijo el hombre, ¡ay, no, pues qué padrísimo! Y le diste una fotografía, ¿o qué, compadre? Y le dijo, ¡no! No me pidió foto. Entonces, ¿qué te pidió? Y le dijo, ¡que quería besarme los pies! ¡Ay, no, cómo crees! ¿Y pa' qué te los quería besar? Pues, ¿quién sabe? Pues, me los... ¡Ay, no, me dio terror, me dio miedo! ¡Ay, Dios mío, qué vamos a hacer! ¡Ay, no, acabemos de comer y vámonos de aquí! Y dijo, ¡gúntame! Y entonces, este, el compadre le dijo, ¡ay, tranquilo, compadre! ¡No pasa nada! Ahorita ya, pues, el tipo ya le hagan andar por ahí, ¿no? Bueno. Y entonces, en eso que están comentando, que de repente siente la presencia de alguien acá atrás, tú pides. Y entonces, el hombre era el mismo, y que le dice, ¡entonces te la chupo o no! Y entonces, le dijo el otro. ¡Y no! ¡Ándale, por qué no! ¡Ándale, vamos, rápido, te lo chupo y ya, te vas! ¡Qué no! Y entonces, este, le dijo, bueno, dame tu whats. Parte muy importante, hermanitas, parte muy importante de la historia. Entonces, dame tu whats. ¡Apunta! ¡Cincuenta, cinco, cuarenta y seis, treinta, ya sabes, ¿no? Y el otro así. Bueno, bueno, ya me voy, te admiro mucho, eres el mejor periodista de las exclusivas, único irrepetible, de primera mano. Le dijo así el otro loco. No, ya se fue. Se va a sentar a su mesa, y tú, Filip, que luego, luego le llega, le empieza a sonar el whats a Gustavo. Entonces, ya ve el whats, ha de ser una emergencia. Y entonces, el whats dice, ya déjame chuparte los pies. Y entonces dice, ay, no, no, dejé el teléfono y dije, llamen a mi seguridad, para que nos saquen de aquí, no puede ser, Dios mío, que nos van a, que nos van a hacer, Dios mío, ¿no? Bueno, llegó el de seguridad, Kofli. Y entonces, ¿de él? ¿Él tiene seguridad? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué tiene seguridad, escolta? ¡Vámonos, órale! Pero yo ya los hubiera corrido. Si no se dan cuenta que casi te asaltan, uy, pues yo para que los quiero, ¿no? Que llegó el de seguridad y le dijo, ¿qué pasó, señor? Y le dijo, oiga, que ese señor que me anda molestando, ¿qué le hizo? ¿Qué le dijo? Ay, me quiere chupar los pies. Y le dijo el de la seguridad, ah, fetichista, déjese. Ay, no, 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 compadre. Ahora, el de seguridad, fíjate. No, no me voy a dejar. Si no me he hecho el pedicure, te dije que me llevaras, le dijo todavía a Gustavo. Dijo, ay, señor, pues es que yo no sabía que los iba a ocupar. Bueno, ahorita vamos, pero ya, pues, pues, pídale su guay. No, ya lo tiene él. Ah, bueno, luego se puede. Ay, ya lo tiene. Y que saca a las dos alegres comadres que la saca, ¿no? Cargando ya, se lo llevo. Entonces, ya dice Gustavo, ya para terminar su relato, dice, no, 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 con una seriedad, ¿no? Pero yo, yo de verdad agradezco su admiración hacia mí, pero es que hay cada loco por el mundo que uno no sabe si de verdad te admiran o están locos y te van a hacer algo. Es lo que a mí me preocupó en realidad, ¿no? Dijo, Gustavo. Entonces, la otra que tiene ahí al lado la gris, esta mujer, le dice, no estaba borracho, Gustavo. Yo creo que sí. Nomás le faltó decir, pero capaz que estaba más borracho yo. Pero yo también, dijo. Pero yo también, fue el problema, ¿no? Entonces, bueno, ya se quedó en la historia en que, ay, qué miedo, ¿no? Una historia que vivió él, todo por la gente que lo admira, Phil. Bueno, este es el contexto, esta es la historia que contó Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Ok, está bien. Ahora, yo tengo dos versiones, Phil. Dos versiones. A ver, a ver. La primera. La primera, imaginemos, imaginemos que yo soy la más heterosexual del mundo. ¿Ok? Súper heterosexual. Muy en la imaginación. En la imaginación, hermanitas. Si Gustavo me cuenta esa historia, ¿yo qué pensaría siendo heterosexual? Yo diría, no. Si un tipo entró al baño, lo vio, y para hacerle burla, conociéndolo lo fantoche y lo egocéntrico que es y demás, pues dijo, este me lo voy a chongar, nomás me voy a reír de él y me voy a estar haciendo burlas y burlas, y entonces le voy a decir que le chupo los pies para sacarlo de onda y no va a saber qué decir. Y jí, 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 jajaja. Después fue a su mesa, le contó a las gente con las que iba, todos rieron, velo a fregar más, vele a decir más. Y entonces regresó el tipo y lo siguió fregando y mientras los demás en la otra mesa se reían, ¿no? Esa puede ser la versión del heterosexual que lo podía pensar así, ¿no? Y está bien, a fin de cuentas yo no creo que nadie en el mundo tenga tanta admiración por este, inventada de un show, ¿no? Que lo querían chonguear nada más, no le hagamos al tarugo, no. Bueno, ahora, hay otra versión que pudiera ser, y es mi versión gay, LGBT. Con tu ojo clínico. Con mi ojo biónico les voy a dar mi versión. La versión es que yo creo, mira, es que todo pasó que hasta Philly parece que ya estuve yo en el baño ese. Es que hay baños de ligue, hermanitas, hay baños de ligue, ¿no? Y son como les digo, uno está así sentadito y vas a voltear así, y ya, y el de al lado si quiere, te enseña, así, peladito, ¿no? Y ya fregamos, ya, ya es como el acepto, ¿no? Entonces, yo creo, si lo pensamos en comunidad gay, yo creo que Gustavo entró al baño, llega el otro muchacho, y ahí andaba de mirona, ¿no? Ya sabes, que ya ves que tú dices que le gusta mirar, entonces andaba de mirona, el otro vio, ¿no? Y entonces como que le enseñaba, y así estaban de mironas las dos y todo, y entonces dijo Gustavo, ya fregamos, ya, aquí hubo, ¿no? Lo que no se esperaba era que el hombre ni le quería dar besitos, ni le quería toquetear, ni le quería nada. Lo que pasa es que el hombre es fetichista de pies, entonces ya cuando la Gustavo andaba en sexy, así en ponedora, le dijo, pero te chupo los pies. Y noqueas. Y el otro, ay, no, ¿cómo crees? Mejor dame un beso. No, te chupo los pies, a mí no me digas de besos, de abrazos, de nada, de nada, solo te chupo los pies. No, 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 que te chupo los pies. Y le empezó a jalonear por todo el baño, porque le quería quitar los zapatitos y las calcetas, y no se dejaba. Y entonces en una de esas, que de las coleadas se zafó Gustavo, salió corriendo. Y entonces el hombre se enojó porque dijo, bueno, ya primero viene de provocativa, y luego se va. No, claro, se enoja. No, ahora voy. Y entonces fue cuando llegó. Entonces, ¿qué tal? Los voy a chupar, ¿no? Ha de haber dicho, ahí está la amiga, pues cualquiera de las dos. A ver. O las dos. Oye, George, pero a ver, suponiendo, porque él jura y perjura y perjura y perjura que es 100% hetero, ¿no? Entonces, si va un muchacho y le dice, oye, que te admiro y todo, gracias. Hay heterosexuales que hacen prácticas con hombres, y eso no les quita su heterosexualidad. Por eso, por eso, por eso. Pero, pero, ¿qué haces? O sea, llega alguien y te dice, oye, que muy buen trabajo. Gracias, te das la vuelta, te lavan las manos y te vas. No, mi George, eso sería lo normal. Que ahora, ay, es que tu canal, es que me encantas, es que esto, es que el otro. Ah, pues muchas gracias, una fotito o algo. No, bueno, con permiso, y te vas. Pero ni te quedas a dar explicación. Oye, te están acosando, en serio, y todavía les das tu what's. No friegues, mi George. Ahí es donde no, ahí es donde no me cuadra la historia, Philip. Porque si te sientes acosado, alguien te dice, dame tu what's. Pero, ¿de qué estamos hablando? Claro que no, no le doy el what's a nadie, punto. Es más, gente que conoces de toda la vida, tu vecino a lo mejor, pero pues que no es así de cuate, no le das tu what's, ni le das tu número, ni le das nada, punto. Ah, no, acá el acosador le dio su what's up. Ah, qué lista. No, y dice que la piruja soy yo. No, 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 no. Esta andaba ligando, que no se haga tonta. Mira, ¿eh? Y le salió, no se esperaba que le iba a salir fetichista de pie, este el otro. Yo, yo se los dije, pero se indignó, mi George, todavía. Ay, no, que me saben, que no se... Para tú, ni lo que tú dijiste, porque para la gente que es nueva, no sabemos de lo que estás hablando. Bueno, antes de que la televisión grande esta de Imagen 3 se convirtiera en lo que es hoy una cadena televisiva nacional, en la Ciudad de México estaba el Canal 28, mi George, que muchos lo recordarán, y en ese Canal 28, que era Cadena 3, empezó este señor, ¿no? Desde aquellos años, por eso es que tiene cincuenta y tantos años de carrera. Y una persona que trabajaba ahí en esa empresa, y que es mi amigo de toda la vida, mi George, pues resulta que eso decía que entraba... Este señor, don Gustavo, tiene su baño, o tenía su baño en su oficina, ¿no? Porque pues ya ves que se las da de muy acá. Privado. Entonces, a mí me decía, es que yo no entiendo por qué, si él tiene su baño privado, qué caramba tiene que ir al baño de la vecindad, al baño del chavo. Y decía, hasta que me tocó, que yo estaba ahí, y estaba así de mirón, nomás viendo a ver qué pescaba. Dice, y eso le reencanta, eso le reencanta andar haciendo. Y yo lo conté a mi George, y se enojó, y uy, que cómo sabía, y que no sé qué, y no sé cuánto. Pero aceptó que tenía baño privado. Y dijo, y dijo, y dijo, y yo por qué tengo que andar yendo a los baños de todos, y yo tengo mi baño en mi oficina. Y no eso fue lo que dije, que a mí mi amigo me dijo, es que yo no entiendo si tiene su baño en la oficina, para qué caramba se va a meter al de todos. Y ahora dile a tu amigo que cuando se lo vuelva a encontrar de mirona, que nada más le diga, te chupo los pies. Te chupo los pies. Traes pedicure, te chupo los pies. Y ya con eso, Filip, dale corriendo. Yo creo que tiene mucho hongo. Ha de tener hongo. Porque ya, total, si estás ahí, vos te quitas la cara. Órale, chúpale, pues, ahí quieres tú, pues, chúpale. Pero chúpale bien. Yo le diría, órale, chúpate el gordo. Quiero ver que acabes con el gordo. Sí, Filip, ya. Oye. A ver quién pierde. Sí, doña Elba, este el gordillo. ¿No te acuerdas? Que también a ella le gusta que así sus patitas. Ah, sí, que le chupen también. ¿Quién le iba, quién quería que le chupara? El costeño, creo, ¿no? El compallito. El compallito, mi Dios. El Edson Zúñiga. No, pero quería que se lo chupara así de calcetín, Filip. Así que. Sí. Que esa cara se le cuesta el compallito. Ay, no. Ay, no sea fea de modo. Ay, no, no, no. A mí esas cosas no me gustan de los pies que eso no tiene nada. Ay, son sexys y bonitos unos pies, mi Dios. Sí, sí, la verdad sí. Sexys y bonitos. Al menos el bicho y que no se va. Ay. Está. Dios mío. Y tú y tú se ve. Ay. No, ahora sí fue hipo, mi Dios. Ay, Dios mío. Estamos hablando de una cosa. Ay, Dios mío. Pero mira, fue de esos. Fue de esos. No, ya aquí la tengo. Fue de esos que no te avisan, mi George. Porque luego así como que te avisan y ya como que. Trato de que sea silencioso, pero ahorita ni agua va, nomás fue así. Perdón. KMRG. Dice, más que Ana Gabriel, pareciera que estás cantando Calamardo. Ay, no seas vea de modos, ¿eh? Yo invito a Ana Gabriel. Dice, Gibrileo, dice, pero bien que Ana Gabriel le lanzaba el calzón a la Kate del Castillo y a la horraca de Angélica Rídera, dice. Ah, bueno, con Kate dice que se casaba. Y a Sasha. Ah, también. A Kate una vez no le mandó una caja de botellas, así de las caras, 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 caras. Ah, sí. ¿Por qué? Porque Kate un día le platicó, platicando, ¿no? Le dijo, ay, esto más, ay, pues muy poquito, ¿no? Antes de que tuviera el tequila Honor, o ¿cómo se llama su tequila? Sí, ¿no? Honor. Le dijo, pues poquito, ¿y cuál es tu bebida favorita? No, pues, ¿qué tal, no? Quise muy pipiris nice, así. Ay, órale, es muy rica, sí, sí, muy cara, le dijo, ok, pero muy cara, ¿eh? Así que de vez en cuando, no siempre. Tú, al otro día, tú, Filino, ¿qué? ¿Quién? Eh, la señora Ana Gabriel. Ay, no, usted no habla como Ana Gabriel. Soy Ana Gabriel. No, usted no es, no se haga. A ver, cánteme la de Luna. Luna, tú, ¿qué lo ves? Ábreme, Sasha, le dijo, ¿no? Digo, y ya, entonces, es que abrió, ¿qué? Y la puerta. Tú, Filip, que una cajotototota enorme de esas bebidas. Es un regalo de la señora Ana Gabriel para usted. Ay, hijo, pues yo cuando le dije que iba a vender, le dijo la otra. Ay, no, si no son para que las venda, son para que usted se las tome. Ay, pues, y ni que estuviera, ¿qué? Voy a terminar luego encerrada. Ay, pues, quién sabe, ahí se las dejo. Y que se fue el señor y ya le dejó montones. ¿Qué tal? Ah, bueno, pues, por lo menos, mira, romántica y galante, doña Ana Gabriel. Acuérdate que a Sasha le mandó el cassette. ¿Cuál era la canción, tú, Filip, la de...? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Ay, no. Ay, no, que hablarás. Fíjate. De no más, de no más. Pues, bueno, romántica. A final de cuentas. Oye, calladita, calladita, pero se ha traído unos... Unas buenas mujeres, ¿eh? Pero aparte, ¿qué tendría don Diego Rivera? Ay, lo que haya tenido, pues, éxito y talento y fama tenía, porque ¿qué más le podías ver? Bueno, pero mira que se dio su buena vida. Dice... A empezar, le digo, ay, don Diego, no me quiera usted meter mano, vámonos primero al vapor. Yo le hubiera dicho, Filip. Ahora, tenga un cepillo de dientes, don Diego, no sé. Primero, ahorita le saco mi esa de dentista, la... Luego ya nos arreglamos, señor. Primero espérese. No. No, imagínate si eso eran los dientes, vete más abajo. Dice... Pues, ¿sabes qué? Fíjate. Silvia Pinal, la pintor que bueno, ahí dice que por lo menos se traía vestido. A María Félix, ahí, y dice que tuvo sus amorías él y esta... Frida, los tres. Los dos con María, ¿no? Irma Serrano, pues, se habla nomás con Diego, pero vete a saber si también doña Frida ahí andaba echando ojo, o era la que grababa. Vete a saber tú, Filip. Estos también iban adelantados a su época. Ya hacían selfies. Bueno. Ya tenían OnlyFans, Filip. Exacto, nomás porque no había OnlyFans, ni George, sino... Uy, no, 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 no. Ya nos hubiéramos suscrito a todas. Ay, ya entraste a Loli de Frida. Ya entraste a Loli de Diego. Ay, no. Dice Chúa Castro. A mí me dio mucha risa cuando doña Irma se desgreñó a una reportera. Después, bien aventada, la reportera salía con Collarín. ¿A qué hora? Collarín por nomás del jalón de cabellos. No, fíjate. Pero fueron dos. Fueron dos. Mira. A una que fue, que fue este, la que le dijo de la edad, este, y que doña Irma le dijo, este, si yo a tu edad estuviera así, me hubiera suicidado, le dijo. Este, fue una de Ventaneando, de Azteca, que así se pusieron, que nada más estaba creo Azteca y o algún medio más. Esa fue una vez, pero fue como más, menos fuerte el pleito, ¿no? Pero sí le dijo su precio. Y la otra fue a Mari Carmen Cruz, que en ese tiempo trabajaba conmigo, que trabajábamos para el programa de, creo que era Paparazzi TV allá en Miami. Y entonces, esa vez fue cuando murió don Ernesto Alonso, Filipe. Y entonces, a los nueve días, se hizo la misa de don Ernesto ahí en la colonia Nápoles. Entonces, yo mandé a Mari Carmen con el camarógrafo y ya, ¿no? Y pues que fuera a cubrir la misa. Entonces, ya, ella me hablaba al final y este, que Mari Carmen, para que la ubiquen, ella trabajó mucho tiempo de ERP con doña Carmen Salinas. Entonces, este, ya resulta con que, con que has de cuenta que, que siempre me hablaba al final para contarme qué había pasado y yo le decía, necesito el material así, así, asado, cómo, o sea, cómo se iba a calificar, ¿no? Para mandarlo a Miami. Entonces, ese día, pues, había pasado poco tiempo de que había terminado la misa y me habla, ¿no? Llorando. Ay, le dije, ¿qué te pasó? Yo pensé que se había caído o que les habían hecho algo al equipo o algo, ¿no? Ay, me acaba de desgreñar don Irma Serrano. ¿Cómo que te acaba de desgreñar don Irma Serrano? Le dije, ay, sí, se puso bien, ¿quién sabe cómo? Está loca esa señora, casi me arranca el cuero cabelludo. Ay, no, la frieges, ¿por qué? Pues, ¿qué le hiciste? Y otra vez le dije, pues, ¿qué le hiciste? Nada, pues, yo nomás le dije que ella está vieja. Ay, no, frieges, tú también, Mari Carmen, ¿no? Entonces, le dije, necesito ver las imágenes inmediatamente. Vente para acá con el camarógrafo. Necesito porque hay que avisar a Miami, ¿no? Llega con el cassette que era en ese momento y lo ponemos tú, Filip. Pues, es que estaba lenta y ahí sí había varios medios, ¿no? Y todo empezó que su amigo Ernesto, que cómo se sentía, que esto y que lo otro y lo otro y lo otro. Y en algún momento, pues, la pregunta de Mari Carmen fue como, como yéndose al tema de que, pues, ya se había ido don Ernesto y que si ya dada la edad, ella no había pensado en el día que le llegara, ¿no? Ya morir. Y que por ahí se enojó de mí. Y fue cuando le dijo, vieja su abuela y que la agarra de aquí tú, Filip, que la baja así. Así andaba. Así. Ay, 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 suélteme. Y que le hacía así, doña Irma. Ay, a mí no me digas, vieja, vieja, tu abuela le hacía así. Y todo, suéltela, suéltela, grábale, grábale, suéltela, suéltela, grábale. Y así, ¿no? Hasta que ya, mira, se le dicen que porque se le usó mucho acondicionador, Mari Carmen, se le retalaron las manos a doña Irma, si no, ahí le seguiría trayendo. Y ya la soltó y a la otra se fue tomando el cuero cabelludo y ya se fue. Y entonces, después de eso, de que me dejó el material, me dijo, ahora voy a levantar una demanda y voy al servicio médico y no sé qué. Ok, sí, está bien, ve. Y fue, y es cuando le pusieron el collarín. Ay, yo era collarín por el calor de cabello. Y ya, al otro día, hizo tour de medios. Creo que eso fue un jueves, el viernes, se dedicó a hacer tour de medios, hablando de la desgrañada de Doña Irma Serrano. Ay, no, no, no. Pero, pero, dice que se jalaba re feo. Sí. Que se agarraba con ganas. Doña Irma. Sí. No, si era dar más tomar, pues, ¿cómo no? Dice, Mirta la Dávila, Jorgito, canta, canta la del meneíto y que el Fili baile. Ay, no. Órale, Fili, una, dos, tres, a ritmo del viernes. El meneíto, 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 el meneíto. Ay, no. Ya ni te mueves. Ya no me levanta los brazos. ¿Cuándo, cuándo? ¿Cuándo?